Radio, estamos en comunicación con la diputada provincial Verónica Barograf, diputada provincial por el Frente Renovador 100% Santa Fecino. Muy buenos días Verónica, te habla Marcela de la 103.5 La Radio. Buenos días, buenos días Marcela, ¿cómo estás? Todo bien y bueno, agradecerte, agradecerte el tiempo que vas a dedicar para poder ilustrarnos acerca del pedido, acerca de que retornen las fuerzas federales a Rosario. En realidad es al área metropolitana, porque en Rosario, de alguna manera, por ser el epicentro de un montón de cuestiones del crimen organizado, generalmente se refuerzan, se van y vuelven, se van y vuelven, según el termómetro, digamos, del delito acá en Rosario. El problema es que para concentrar gente en Rosario, de alguna manera, y no es voluntario, pero bueno, es como la sabana corta, ¿no? O la frazada corta, uno pone de un lado y saca del otro. ¿De dónde se sacó? En este caso, de la zona sur del área metropolitana, que es particularmente Villa Constitución. Villa Constitución, bueno, primero explicarle a la audiencia que el área metropolitana abarca muchas ciudades que están alrededor de Rosario y tienen la función de estar muy interconectadas, no solo, digamos, urbanamente por estar blindantes, sino también por todas las actividades, digamos, los puertos, el transporte, la movilidad de la gente, ¿no? La gente vive en los pueblos y ciudades aledañas a la ciudad propiamente de Rosario. Entonces, bueno, se constituye un área metropolitana. Ese área tiene cosas en común, como la seguridad, se plantea de forma integrada, porque también no sirve de mucho tener una policía que a lo mejor solamente pueda llegar hasta el límite de la ciudad y si cruzan a Pérez, por decirte... Entonces, hay una organización provincial, primero, que es la policía provincial y que puede, de alguna manera, combatir el delito en toda la zona. Esto también se restringe bastante. Yo pedí las dos cosas, que se intensificara la policía provincial en la zona metropolitana, y particularmente, algo que escuché, que era la federal, porque la federal tenía un puesto en Villa Constitución, por lo limítrofe, con la provincia de Buenos Aires. Hacía referencia que la policía provincial llega solo, digamos, a la provincia de Santa Fe. Cuando el delito se comete y quien está delinquiendo se corre hacia el área de Buenos Aires, como puede ser San Nicolás, la policía nuestra no puede actuar, porque es provincial. Entonces, Gendarmería ocupa un lugar importante en las zonas limítrofes. Y había un destacamento que se puso en el 2016, incluso con 35 gendarmes, con 35 fuerzas federales. Eso fue disminuyendo, sobre todo en el último tiempo. La zona sur argumenta que es porque los trajeron a Rosario, pero también de Rosario se han ido, o sea, se van como ubicando donde lo necesita. Y entonces ha quedado muy desprotegida la zona sur. El destacamento se cerró en Villa Constitución, no hay gendarmes. Directamente se cerró, entonces. Se cerró, entregaron la llave al intendente. ¿Habrá probabilidad, acorde a este pedido que haces, de que vuelva a abrirse? ¿Cuál es la proyección que se hace? Mirá, el intendente, varios intendentes de la zona y jefes comunales han ido a Buenos Aires, incluso a hablar con la ministra Bullrich, para que este abordaje del delito sea integral, digamos, no solo Rosario. Que entiendo, a ver, no lo critico porque entiendo y sé mismo. En Rosario sabemos lo álgido que está la cosa aquí. Incluso anoche, no sé si habrán escuchado también, otra vez, esas balaceras que uno no termina de entender, qué lugar ocupan, si son mensajes, si son ajustes de cuentas o es el crimen organizado que está poniendo, que ha puesto su pata acá. Bueno, la cuestión es que han ido a Buenos Aires, estuvo incluso reunido, a lo mejor ustedes lo comentaron, nuestro gobernador Maximiliano Pujaro con el gobernador de Buenos Aires, con Kicillof, de San Nicolás, pidiendo también, porque Maximiliano también lo tiene claro, pidiendo la fuerza federal. Pero hasta ahora no hemos visto ningún movimiento a favor, digamos. Por eso siempre la legislatura trata de expresar la necesidad de lo que está pasando. Y como yo pertenezco a, soy la coordinadora del Observatorio de Víctimas, no sé si te acuerdas, Marcela, que por decreto el año pasado, no, antes, antes del año pasado, el anteaño, se decretó un Observatorio de Víctimas de la Inseguridad. Sí, estuve cuando lo presentaron también aquí en Rosario. Exacto. Bueno, ese observatorio, de alguna manera, se interrelaciona mucho, mucho con aquellas personas que han sufrido, y con las, bueno, obviamente con las víctimas no, pero con los familiares de víctimas. Y, bueno, es como estar más cerca o tomar el pulso de lo que va faltando o de la necesidad que hay. Y ellos están muy preocupados porque, más allá de su situación, viste que el, digamos, el grupo de familiares de víctimas, lo que pretende es que esto nunca más pase, que la muerte de sus seres queridos o la lesión en sus seres queridos no tenga una réplica nuevamente y otros sufran lo mismo que están sufriendo ellos. Entonces, ellos me permiten estar como muy atento a estas cosas que van pasando. Y, bueno, es lo que se detectó, por eso presentamos este pedido. El de federales, por supuesto, le pedimos al Ejecutivo que siga insistiendo a nivel de Nación. Y también al Ministerio de Justicia nuestro y de Seguridad de la provincia para que refuerce efectivos policiales de la provincia en la zona del área metropolitana. Porque el delito se corre, digamos, cuando uno lo combate en Rosario se corre a la periferia y las periferias son las ciudades del área metropolitana. Sí, es absolutamente activo, no es una cosa estática, por eso es tan compleja la situación, ¿no? Exactamente. Y además, es como yo digo, uno lo controla de alguna manera o lo reduce o lo reprime, pero obviamente, digamos, las sombras son más poderosas. Entonces, en vez de terminarse, porque además muchas de las causas por las cuales hemos sido epicentros de esta situación no han cambiado. Entonces, el delito se expande. Y bueno, en el caso de, sobre todo de las ciudades más cercanas, más pegadas a la ciudad propiamente de Rosario, ven aumentado la delincuencia o el delito, por decirlo así, en su zona. Porque se corre. Sí, Verónica, en las primeras sesiones del mes de mayo hubo una frase esta, ¿no? Que no basta solamente con perseguir penalmente a la oferta en cuanto a lo que es el narco, el narcotráfico, el narcoconsumo, sino también abordar el tema como para que baje la demanda. ¿Qué avances hay en este tema? Bueno, a ver, me diste pie, digo. Estás informada, Marcela. Nosotros presentamos los primeros días de mayo, que es cuando se abre las secciones ordinarias. No es que no lo teníamos planeado antes, pero recién ahí uno puede presentar proyectos de ley. Hemos presentado un proyecto de ley que apunta a esto que vos decías. O sea, yo creo que la lucha contra el narco está encarada por el gobierno provincial, pero bueno, en el mundo la lucha no está ganada, ¿no? Son batallas no ganadas. Entonces, de alguna manera, como médica, como mamá, como abuela, como docente, como docente de la universidad, yo digo, bueno, la otra pata de esto es disminuir la demanda de nuestra gente, que la gente no consuma, que tome conciencia del camino que la droga termina consumiéndolos a ellos. Hay frases por ahí muy típicas, ¿no? Creí que consumía y terminó consumiéndome o cosas por el estilo. Entonces, bueno, empecemos a fortalecer, porque esa es la palabra que utilizo en el proyecto, a fortalecer a nuestros chicos, niñas, niños, adolescentes, jóvenes. Por supuesto que al que consume también lo vamos a tratar de fortalecer, ya asistiendolo, tratándolo y para que no recaiga. Pero bueno, ustedes saben que es complejo esto. Ellos mismos lo dicen, ellos se enorgullecen cuando pasan semanas, meses y a veces años sin consumir, pero saben que está latente. La adicción es una enfermedad que no se cura. Pasa con el cigarrillo. Exacto, exacto. Bueno, y con la comida cuando es una adicción también. Entonces, bueno, la diferencia entre la comida, incluso el tabaco, mirá, porque hay mala prensa con esto, que el tabaco es peor que la marihuana. Y yo le digo siempre, cuando me discuten esto, le digo, vos sabés que existe un tratamiento que se llama reducción de daños. Quiere decir que a alguien que está consumiendo algo que es peor, se le da algo que es un poquito menos dañino. La reducción de daños con la marihuana, con el porro, es el cigarrillo, es el tabaco. O sea, no me podés decir que el tabaco es peor que la marihuana. Porque si lo usás de reducción de daño, quiere decir que es menos lesivo. En realidad, cuando, digamos, el problema del tabaco es que si, digamos, termina en un cáncer, obviamente el cáncer es grave, hay muchos que se curan, pero bueno, es una alerta roja. Pero no siempre el uso del cigarrillo termina en un cáncer de pulmón, ¿no? No podés negar que sos docente, como explicabas los temas, Verónica. Sí, mi jefe político, como yo le llamo, que es el diputado Martínez, me dice, yo soy muy político, pero vos sos muy maestra. Buena junta, buena junta. Yo creo que la gente cuando lo entiende, es más fácil que se cuide y se proteja, porque esta lucha de lo que te cuento, de pucho y marihuana, es una lucha que la tengo en la universidad, en mis alumnos, hay médicos que defienden la marihuana con respecto al tabaco. Y aunque el tabaco es muy dañino, lo que está haciendo la marihuana, por naturalizarla como una droga blanda, una droga buena, una plantita, como dicen, genera mucha confusión y el mal uso y el abuso y todo lo que viene detrás y el camino. Bueno, así que sí, estamos trabajando sobre disminuir la demanda, fortaleciendo los tres campos, cuatro campos, que todo el mundo que trabaja en adicciones lo sabe, que es la casa, por supuesto la familia, dándole herramientas a los papás para que trabajen sobre sus chicos muy chiquitos también, porque no es que es necesario que le cuenten la droga, es necesario que lo fortalezcan en las decisiones, en la responsabilidad. Prevención, prevención es lo que más vale. Claro, prevención. Y bueno, y después también en los clubes, porque el deporte también está bastante confundido, por decirlo así, no juzgar, en el sentido de que muchas veces por la competencia entra la droga para poder ganar, la droga para no caer, por estímulos. Hoy las sustancias, habrás leído, hace poquito salió una nota importante en un diario de acá de Rosario con el tema del consumo excesivo, abusivo de las bebidas energizantes. Claro, ese es otro tema. O sea, también la vengo peleando porque como médica no es una bebida que alimenta, porque tiene mucha azúcar. No es inocua. Y menos en un cerebro adolescente, menos todavía, porque en un cerebro adulto hay algunos frenos y reparos, pero en el adolescente no. Entonces, es muy fácil ser adicto a estas marcas de bebidas energizantes. Y bueno, estoy tratando de trabajar. Vamos a hacer audiencias públicas. Las audiencias públicas es una herramienta que tiene la legislatura muy interesante, que es convocar a distintas personas, actores, como yo les digo, incluso a veces contradictorio. Alguien dice sí, el otro dice no. Pero bueno, cuando uno escucha a la sociedad que está representada en esa audiencia pública, uno mejora el proyecto y lo hace risa, porque a veces uno puede estar en la teoría y después la realidad es superior a la idea. Así que, bueno, eso es lo que vamos a hacer. La primera creo que en Rosario va a ser el 24 de junio. Ya le vamos a avisar para que puedan participar. 25 de junio, 25 de junio, para que puedan participar, porque es interesante escuchar a los actores y uno toma conciencia o dimensión de esta pandemia que tenemos de adicciones. Bien, Verónica, te agradezco tu tiempo, excelentemente claro los conceptos. Por supuesto, nos mantenemos en línea privada ahora, así das los datos, porque como medio de comunicación que somos, vamos a seguir este tema. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias por replicar y multiplicar nuestras ideas. Gracias, gracias. Gracias.